No me agrada mucho venir al dentista, pero la verdad es que me están tratando tan bien que no me quejo. Aquí me tiene muy consentida Susana. ¿Qué tal? Así ya no me da nervio el dentista en el ruedito. Saluda, Susi. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal el guapo? Bueno, ya estamos listos para ver una película. Besos. Así es nuestro viernes. Llegó la felicidad de la casa. ¡Yupi! Soy feliz. Gracias, Maybelline, Zoe, Organi. Tienes a 99 pesos. Tienes a 30 domingo. Tienes a 30 mamá. ¿Cómo es mi préstamo? O sea, el señor José Eduardo se quitó los lentes porque está un poco... ¿Cómo estás? ¡Feliz! Estoy entero, estoy entero. ¡Vámonos! ¡Nos vamos de fiesta con la Queen! ¡Ahora! ¡Mua! Déjame entrar Hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar Toda la actitud de ahí El juego se pone mal Si tú ni nadie, nadie puede salir Eso, y hasta de buenas ¡Mua! ¡emen Ин extrrede! Lo dejo de la altura ¡Me eras un segundo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me llames, aunque me ames, delante de la gente, soy tu amigo, un día. Nada divertido este tráfico, nada. Y no desayuné. Dina, te extraño. Que tengan un super día. Seguimos en el tráfico. ¿Ya vieron el turibus de la Ciudad de México? ¡Qué padre! Aquí, pues, mientras estoy parada en este terrible tráfico, ¿ven qué padre? Me gusta. Creo que va a ser un plan con Santino venir aquí. Con los dientes de mi mamá. Yo tengo los dientes grandes. ¿Qué? Luis, efectivamente, todo es culpa de Uriel. Porque él puso que era martes y no nos dijo qué lugar. Y yo estoy terminando de hacer tareas, entonces... ¡Dina! ¡Ya! ¡Es la voz! ¡Está rito! ¡A imagined! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué queㅁ de Santino largo! Bueno, como yo a Santino le ayudé a hacer su tarea Ahora él me va a ayudar a ordenar mi closet Y te amo Besos, buenas noches Besos Un beso ¡Felicidades, Carlotina! ¡Los máximos! ¡Seguimos comprando! ¡Vengan a comprar! ¡Ya, Carlotina Clothing! ¡Felicidades, Carlotina! ¡Felicidades, Carlotina! ¡Felicidades, Carlotina! ¡Felicidades y nos vamos de fiesta! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!